. Nombres de Alfredo Castellón. Los motivos de mi presencia aquí en esta cancha por dirigir a unos muchachos integrados La socialización que se está haciendo es integración entre diferentes sectores de barrio. ¿Cierto? Eso es un proyecto que se hizo en un turno de resucitabilización del barrio Pozo, en busca de que los jóvenes se diviertan en un deporte muy especial como es el microcubo, para que los pesos de espacios libres en este deporte. Eso es un proyecto que aprobó el IDER, Instituto de Deporte y Recreación. Estamos los jóvenes aquí del Pozo Negro, los jóvenes aquí en la zona, otros del campo, los jóvenes, los jóvenes se unen fútbol nuestros colectivos, alimentados fuertes. Descubraciones, los jóvenesPA, turpones, campanitos,對不對, turpo John vacant, central del Pozón, para colectivo, para tener aulas, comunicaciones del Pozón.